Luego de los disturbios presentados en Stonewall, en Estados Unidos, por el abuso de autoridad, en nuestro país se ha logrado, por ejemplo, el matrimonio de parejas del mismo sexo, la adopción de hijos y el cambio de nombre en los documentos de identidad. En el siguiente informe les contamos más detalles. Cada que salgo a la calle soy señalada, soy burlada por ser una mujer trans, de color, pero me siento feliz, ¿sabes? A pesar del tiempo he sabido valorar, mirarme en mi lugar como mujer, que soy. Así se resumen los mensajes que por más de 50 años han expresado las personas LGBTIQ+, durante la lucha contra la discriminación y la necesidad de reivindicación de sus derechos. No podemos salir, no podemos existir, porque siempre se nos está discriminando, enclosetando por nuestras expresiones de género. Buscamos reivindicar todas nuestras anunciaciones, nuestras identidades de género y nuestras orientaciones sexuales. Ya basta de todos los transfeminicidios, crímenes de odio que ha pasado en nuestro Estado social de derecho. En 1980 el Código Penal colombiano dejó de considerar la homosexualidad como delito y solo hasta 1990 la OMS la eliminó de su lista de enfermedades mentales. En 2015 un histórico fallo de la Corte Constitucional les permitió a las parejas del mismo sexo poder adoptar un hijo. En 2016 el derecho a casarse, pero a la fecha todavía faltan algunos triunfos jurídicos y sociales por conquistar. Por ejemplo la población trans, estamos buscando una ley de identidad trans, una ley en la que se nos amparen nuestros derechos como personas trans, como por ejemplo cupo laboral para personas trans, eso sería un sueño que no se ha cumplido todavía en Colombia. Es mucho lo que se ha ganado, pero precisamente por todas las cosas que están saliendo ahora en cuanto a etiquetas que pienso yo que nos dividen más, estamos perdiendo mucho más la credibilidad dentro de nosotros sin hablar por fuera de la comunidad, porque dentro de nuestra misma comunidad hay mucha endofobia. De acuerdo con el enlace LGBTIQ+, de Cali, dos personas del colectivo murieron de manera violenta en la capital del Valle y otras cuatro en el resto del departamento durante el 2022. Y para rechazar este tipo de violencia se prepara una marcha convocada en diferentes ciudades del país para el próximo 3 de julio. Sin duda alguna uno de los más grandes logros ha sido el matrimonio igualitario, por eso varias parejas de Cali decidieron casarse colectivamente en este mes del orgullo. Así fue como todos aseguraron amor por siempre en una boda colectiva realizada en Cali por el Juzgado Once Civil de Pequeñas Causas. Entre los nuevos esposos se encuentran José Alejandro Espina y Harold Sandoval. Llevan compartiendo 12 años y ahora decidieron dar el sí definitivo para seguir construyendo juntos un proyecto de vida. Para mí, para Alejandro, amistad. Él es mi gran amigo. Para mí también, o sea, el empatis de una relación es comprender a una persona, aceptarla, asimilarla y ante todo sí, una amistad, o sea, una amistad verdadera en la cual yo le pueda contar a él todo sin ningún atribuyo a que me pueda juzgar. Entre lágrimas, risas y nobles dedicatorias se cumplió la ceremonia recordando aquel momento en que se conocieron a través de las redes sociales sin pensar que esta fecha salía realidad. Es un admirador número uno. Yo creo que él me admira mucho a mí. Y yo creo que él para mí es como el factor de alegría y felicidad. Me hace sentir siempre alegre. Desde el 2016, Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre las parejas del mismo sexo gracias a un fallo de la Corte Constitucional, siendo un reconocimiento histórico para los derechos de la comunidad. Tener la oportunidad hoy, entonces, de evidenciar ese amor, de legalizar ese amor, de llevarlo a cabo de la forma más hermosa e inesperada posible con todos estos preparativos, con la música, con la gente, porque hemos estado rodeados de mucho cariño. Es algo para nosotros gratificante y que si a nosotros nos hubieran dicho hace cinco años que esto se iba a realizar, nosotros no lo hubiéramos podido creer. Y hoy es una realidad. Como Ángeli y Martín, otras 1.703 personas se han casado desde hace cinco años en el país, siendo Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca las regiones con el mayor número de actas según la Superintendencia de Registro y Notariado. Que se haya escogido este momento nos parece fantástico porque es una forma de decir estamos aquí, queremos que se cumpla y queremos que ustedes cuenten con nosotras, con nosotros, con nosotras. Este solemne evento fue respaldado por la Secretaría de Equidad de Género del Valle del Cauca, entidad encargada de garantizar la protección de los derechos al colectivo. Ellos tuvieron que hacer unos documentos, ¿cuáles eran? ¿Era muy difícil de hacerlo? No, realmente no eran muy complicados, son todos aquellos requisitos legales que debemos cumplir todas las parejas, sean heterosexuales o sean población LTVI que debemos garantizar para poder acudir a cristalizar este derecho de poder formalizar su unión. Cada persona escogió a seis invitados para que los acompañaran en esta fecha tan especial como muestra de que el amor es amor, diferente al género, raza, edad u otros estereotipos sociales. Y el dato de cierre, solo hasta marzo de este 2022, en 31 países está aprobado el matrimonio en integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Informó Alejandro Muñoz, Telefacífico Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!